Y bueno, para no derrotarlo más, porque sé que todos aquí los he estado esperando con muchas ansias, para ustedes, el gran cantante y artista, Mandy B. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, gente, el nombre es Mandy B. ¡Gracias! ¿Qué fue? ¿Mamí B? ¿Tú sabes? Que al retiro te enamoraran si no me hiciste el caso. Ahora tú me llamas, molestas porque ando en otros brazos. Que cae el orgullo, suéltale tres. ¡Vamos a placer la victoria! ¡Que nos vamos enamorando de tres! Contigo voy a toda la bebé, pero vamos enamorando de tres. Si tú sabías que a morir, pero vamos enamorando de tres. Primero nos comemos y nos quitamos de tres. Pero vamos enamorando de tres. Yo te lo compré, pero vamos enamorando de tres. ¡Viva la bebé! Yo te lo compré, pero vamos enamorando de tres. ¡Viva la bebé! ¡Viva la bebé! ¡Viva la bebé! ¡Viva la bebé! Yo te lo compré, pero vamos enamorando de tres. ¡Viva la bebé! ¡Viva la bebé! ¡Viva la bebé! ¡Viva la bebé! Si tú no sabías que a morir, pero vamos enamorando de tres. Primero no es con nadie, no quitamos el empleo Pero vamos enamorando el empleo Porque yo me lo compré Pero vamos enamorando el empleo Y a ver si no te enamorara si no me hiciste caso Ahora tú me llamas molesta porque no hay otro caso Me cae a los rubios, suelta el empleo ¡Vamos! ¡Vamos a pasar a alguien! ¿Qué fue? Pero vamos enamorando el empleo Yo te lo voy a dar a él Pero vamos enamorando el empleo Si tú sabías cómo ver Pero vamos enamorando el empleo Y a ver si no me vas con nadie, no quitamos el empleo Pero vamos enamorando el empleo Yo te lo diré y yo te lo compré Pero vamos enamorando el empleo ¡Petalullo! Pero vamos enamorando el empleo Tú sabes, pero vamos enamorando después Pero vamos enamorando después Pero vamos enamorando después